hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95 por ciento también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal y en el vídeo de hoy vamos a abrir los paquetes de souvenir del mirad buscando en la web hidra así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si me sale como la dragon lore lesco y vamos al lío chicos y chicas como veis traigo 50 paquetes de mirad no me ha salido nada en todos los paquetes que abierto de este major así que por lo tanto he vuelto aquí a mis inicios he tenido que viajar 600 kilómetros para ver si me toca algo y espero de corazón por dios que sea el avp hidra así que vamos al lío pero antes tengo una oferta para vosotros y veo que este vídeo tiene muchísimos likes más que el resto de vídeos abrir un paquete de cobblestone un paquete que vale entre 550 y 600 euros y que está al 99,5 por ciento garantizado que palme dinero y que me lleve una magnífica arma de color gris porque ya estáis viendo entonces estos paquetes tienen exactamente las mismas posibilidades que uno de cobblestone pero en este caso estos paquetes valen tres euros y el otro vale pues 600 euros para que veáis un poquito la diferencia así que nada bueno y también si queréis paquetes por favor de mirad o de otra colección y decirme en los comentarios intentando a ver yo creo que ya que estamos aquí no es un lugar tan emblemático le tenemos que dar muchísima caña para buscar las mejores armas souvenir de hecho el otro día si no me equivoco sparkles consiguió la m4 a 1s la intentó de todas las maneras ya sea por contratos abriendo paquetes souvenir y le salió una fiel test de que no está nada mal de precio de hecho chicos y chicas tengo miedo voy a contar porque la operación como sabéis ya se avecina a su fin ya acaban los eventos también por supuesto al contra de strike y hay muy pocas m4 a 1s a lo mejor en un futuro no muy lejano más vale muchísimo más m4 a 1s que fea de cojones que la vp o cuál era la otra tío el aca no el aca dorada a lo mejor como de esas hay más la gente querrá buscar la m4 1s no sé ya me diréis vosotros los comentarios a la m4 1s fea de cojones en comparación al resto de armas es bastante fea pero no sé tengo un poquito de miedo de ver qué es lo que va a pasar así que nada ya me diréis vosotros cuál es vuestra opinión porque mientras tanto estoy abriendo paquetes souvenir y no sé si estáis viendo mi cara pero este triste estoy desolado chicas y chicas no la hablando de los cojones es más fácil pero claro es que la vamos a quedar, dudo que la venda nunca porque es un arma muy bonita, con unas pegatinas brutales, a lo mejor por las pegatinas ¿What? 6 euros esa es la casa, o sea, nunca me había salido, o sea, el, creedme que la USP es súper complicada porque conseguir Factory New ese arma va del, que yo sepa del 6 al 7%, ¿vale? o sea, no tiene ni un 1%, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 desde casa, ya parte del 6%, ¿vale? ese arma ya es una auténtica barbaridad o sea, con esas pegatinas creo que va a valer más, de hecho pero, después me toca una morada, que creo que es lo más tocho que me ha tocado y los paquetes juveniles en todos los que ha abierto atención a la casa, eh, atención a la casa, que se puede venir, chicos y chicas uff, el color sabroso no el color rojo que ojalá, o sea, si consigo la Dragon o sea, es que ya me estoy haciendo una payarinca en el sentido de imaginármelo, ¿no? de cómo consiga sería Jesucristo Superstar, ¿no? básicamente o sea, en plan, nadie me gane en los paquetes juveniles, hay que demostrar que somos el rey de los paquetes juveniles, porque el rey de ca... porque el rey de cajas yo pienso que ahí tengo más competencia, de paquetes juveniles y contratos, creo que ahí soy yo del momento el rey del mambo, ¿no? de... bueno, si conocéis algún youtube que creéis que en contratos y paquetes juveniles me hagan a decirme en los comentarios la de los paquetes juveniles la veo complicada pero la de los contratos es que he sacado yo todo, chicos y chicas absolutamente, eh... de la sala, o sea, me he hecho todo porque como sabéis, a mí me encantan los contratos, me parecen increíbles lo que pasa que no a mucha gente le gusta ver ese tipo de vídeos, sparklers para mí es jesucristo, o sea, contratos y sparklers es categoría adiós, ese no vale es como Goku Ultra Instinto y yo soy Krillin a su lado, o sea, para que veáis la diferencia pero yo creo que los contratos he hecho prácticamente todo, lo que pasa es que él se mete en fluas locos cada contrato suyo, no... no queréis haceros una idea de lo que puede llegar a valer, chicos y chicas monstruosidades, monstruosidades en fin, sigamos chicos y chicas buscando el AVP no sé si queréis que para el siguiente vídeo, que por cierto, como digo si está muy botado, idea por ese paquete de souvenir, pero lo que quiero decir prácticamente es que si queréis el de laca dorada el del M4-1S, estirme en los comentarios el AVP para mí sería más bonito pero yo acabo de sacar un arma azul que es complicado, un arma morada que es complicada vamos al lío, que por cierto antes he visto lo de las pegatinas cuánto han bajado de Movistar Raiders veis que tengo 4 pegatinas doradas las compré, recuerdo, entre 8 y 10 euros y ahora están a 3 o sea, la bajada de precios que ha tenido ha sido una auténtica barbaridad y es que como sabéis salieron al 75% de descuento las cápsulas y claro tendría que haber esperado no sé si alguno de vosotros de hecho ha aprovechado para comprar las pegatinas de su tipo favoritos ahora que ha llegado esa oferta porque es el mejor momento ya que se han abierto cantidades ingentes de cápsulas es un precio más asequible para todo el mundo de cualquier país y por lo tanto chicos y chicas pues vamos a ver si tenemos suerte a ver si conseguimos el AVP pero quedan 4 intentos yo tengo la en esta casa es como que tengo un buen aura tengo fe hasta la última o sea, pero fe está buena venga va vamos a ver si te da confianza que por cierto si no habéis visto el vídeo de antes de Kidro ir corriendo ese vídeo ha sido majestuoso o sea que quiero abrir un montonazo de cosas aquí porque veo que que la cosa funciona que los hay de la aura de la Dragon Lore no hemos tenido suerte pero yo soy créeme que soy súper contento de haber sacado esto tío no sé cuántas habrá con estas pegatinas exactamente de Navi y Bambi que son para mí junto a Vitality los mejores equipos del mundo actualmente que por cierto cuando estoy grabando esto en Navi podríamos hacer liquid ayayay que como acaban el año palmando no creo que les haga mucha gracia en fin chicos y chicas con esto acabamos el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado si ha sido así es reventar el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao y a la próxima Gracias.